estamos en la entrada del rancho san martín en la tienda donde tienen diferentes productos que elaboran aquí está muy bonito el lugar un ambiente muy ecológico hay un detalle muy bonito que descubrí aquí al lado de la casa de tiendas bueno aparte de que hay comederos para pájaros pero que creen que descubrí vean todas las casitas de rústicas que hacen para para los pájaros vean qué detalladas están están muy muy bonitas estas se encuentran a un costado de la tienda de esencias está muy padre el lugar muy ecológico muy ecológico y pues el ambiente que se respira aquí en rancho san martín es verdaderamente natural totalmente natural todo el bosque a mis espaldas vean todo el bosque que está a mis espaldas es verdaderamente hermoso estas quiero pensar que es una tienda también donde venden este tipo de casitas de pájaros para poder tenerlos en los jardines vean este detalle de acá ven este de aquí donde está la mazorca y donde puede bajar ya sea la ardilla o inclusive los pájaros a comer vean esta casita vean qué hermosa es una serie de casitas en las cuales es verdaderamente un regalo de la naturaleza el poder encontrar este tipo de lugares totalmente ecológicos y naturales yo soy amante de la ecología me encanta el ecoturismo y disfruto todo este tipo de lugares y pues es es muy rico desde el aire puro el poder disfrutar de un ambiente muy campirano muy de mi méxico muy de mi puebla porque este rancho se encuentra a no más de 40 minutos de la ciudad de puebla y pues vengo este día especial a disfrutar a disfrutar más que nada de la naturaleza y de todo lo que nos ofrece este rancho vengo también a aprender cómo es el proceso de la destilación o de la extracción de aceites naturales de lavanda y una serie de talleres en las cuales yo vengo con este propósito a este rancho es muy bonito los invito de verdad vengan no cuesta mucho por así que el ecoturismo no cuesta mucho es un lugar verdaderamente hermoso y pues realmente es un lugar totalmente natural totalmente natural vamos a vamos a hacer una entradita a lo que es la tienda donde están las esencias y vamos a ver qué podemos encontrar vean aquí en la entrada hay una cafetera hay diferentes plantas de lavanda aquí exhibidas afuera de la tienda ahí está dice rancho san martín taller tienda café ahí está después nos vamos a echar un cafecito de este otro lado vean están exhibidos también un par de cántaros qué padre y dice rancho san martín esencias naturales qué rico bueno estamos dentro de la tiendita a su huele riquísimo ahora sí que les puedo comentar que es un es un ambiente totalmente muy aromático vean estas son esas son las maracas de las cuales vengo yo a un taller de elaboración de maracas estas son las maracas de las cuales les estaba yo comentando ese rato estos maracas de estos maracas son de ramas de lavanda y pues tienen un olor tienen un olor tan especial a lavanda huelen tan rico y es prácticamente una experiencia que estoy viviendo totalmente fuera de serie es muy bonito el lugar vean 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 tienen desde tienen en venta desde huevos de codorniz ahí están tienen huevos de codorniz tienen pues son almohaditas podríamos decir que son almohaditas y quiero apostar que tienen adentro hierbas y esencias que huelen a lavanda a ver no definitivamente es algo es algo riquísimo tienen una gran variedad de productos fíjense que a veces uno está uno pendiente de a ver cuál película sale en cartelera o a ver qué película está de moda pero vean todo esto todo este ecoturismo que a mí me gusta hacer es fuera de serie y es y es poco a la gente que disfruta el ecoturismo todas las todas las bondades que nos ofrece la naturaleza y nosotros no las aprovechamos vean les voy a dar un pequeño recorrido por todo lo que la tienda les ofrece vean estas almohaditas también todas tienen adentro qué rico se siente tienen adentro hierbas lavanda estos son unos gatitos también igual tienen adentro tienen adentro lavanda estos son unos gatitos llenos también con lavanda estos son unos unos este sostenedores para cosas calientes tienen una infinidad y una gama de cosas aquí en la tienda vean san martín de porres ahí está san martín de porres hola san martín de porres buenos días y con suerte y con suerte me va contestando y yo salgo corriendo vean este tipo de botellas tienen diferentes tipos de esencias aquí si logran ver está el romero está la menta el tomillo el tomillo verdaderamente este lugar me está enamorando este lugar me está enamorando de verdad los invito los invito ahora sí que cuando vean mi video los invito a que vengan a este lugar a rancho san martín porque es un lugar fuera de serie cuando yo lo vi por internet de verdad que ya quería que se llegara la fecha este cuando tenía yo agendado para venir pero es un lugar muy bonito con muchos productos que ustedes pueden adquirir vean estas gatitas también y todas ahora sí que quiero apostar que tienen un olor peculiar a lavanda vean esta gatita de acá que rico aquí todo huele rico aquí todo huele a lavanda aquí todo huele a campo aquí todo está con un ambiente tan campirano tan bonito y tan relajante sobre todo que se antoja estar aquí aquí al fondo podemos ver que afuera de la tienda se pueden ver los sembradíos de lavanda vean ahí están unos sembradíos de lavanda está muy muy padre el lugar la cosecha la cosecha de lavanda lo que nos comentan los del rancho san martín es en el mes de agosto ya también tengo agendada una fecha para poder venir a la cosecha y estar aquí también con ellos cosechando lavanda y meterme en todas las actividades que hacen en este rancho porque es verdaderamente muy interesante muy especial el poder estar en un lugar de este tipo donde pues no todos tienen la oportunidad digamos de pues de estar y convivir con la naturaleza de cerca vean esta colección de tazas vean esta colección de tazas está muy muy padre la colección de tazas vean el trastero que se exhibe aquí adentro también de la tienda está verdaderamente hermoso ven estas sillas ven estas sillas que padre sillas aquí aquí vemos un un aparato en donde quiero imaginar que se lleva el proceso de la destilación de las esencias vean aquí esto un panqué es el panqué que tiene sabor a lavanda vean todo el tipo de esencias que venden aquí de cedro limón yo creo que me voy a llevar una esencia de cedro limón vean hay una infinidad y una gran gama de esencias naturales jabones ahora sí que ya tendremos la oportunidad de poder comprar algo me encanta me encanta mucho este lugar este tipo de lugares a mí me encantan vean en la parte central de la tienda tenemos tenemos otros productos que tienen en venta vean esta esta ya cuentas todo lo que hay ya para recibir todo nada más cuéntalo no los carnes por favor vean que padre vean todos los productos que tienen aquí en el rancho san martín es verdaderamente un deleite vean estas son parte de las esencias naturales estas son otras esencias y bueno ya les mostré parte de lo que es la tienda y pues vamos a estar al pendiente de todas las actividades que hoy vamos a realizar en el rancho de la tienda adelante la tienda ¡Suscríbete al canal!